¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de información bastante, bastante rápido sobre Rainbow Six porque hoy, amigos y amigas, la propia cuenta oficial del juego en Twitter ha puesto de que activan puntos dobles del Battle Pass a partir de hoy, día 5 de agosto, hasta el día 7 de agosto, es decir, tendremos 3 días de puntos dobles en el Battle Pass bastante, bastante frescos y, por supuesto, completamente gratis para todas las plataformas. Esto, pues, lógicamente, le viene bastante, bastante bien a la gente como a mí que esté bastante cerquita de completar este Battle Pass o a la gente que esté bastante lejos de completarlo. Así que aprovechar estos 3 días de puntos dobles, como digo, completamente gratis para todas las plataformas en Rainbow Six, para el Battle Pass, solamente para el Battle Pass. Así que nada, simplemente un vídeo de información para comentaros esto, de que esto, pues, estará, pues, hasta el día 7 de agosto. Esto empieza hoy, día 5 de agosto, lo que quede de día y, nada, acaba el día 7 de agosto. Así que nada, lo tenéis ahí. Gente, dejad un like, una suscripción a este vídeo y comentad abajo en los comentarios, yo que sé, cualquier cosa que se os ocurra, amigos. ¡Nos vemos! ¡Adiós, adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!